¿Cómo te puedo complacer? Dime, yo fresco el juez beber Quizás no te haya dicho esto antes Puedes que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo volver contigo? Y que te olvidemos que somos míos Por un rato, tú chillen, yo chillen Vamos a pasarla bien Tú chillen, yo chillen Muy lentamente no sube la nota Velas, incendidas, botellas, champán, dos copas No hay quien se resista a tu bicolor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el guitarro, te tengo Mira, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabías, el bebé Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé She's so sick And I can tell by the look in her eyes that she wants me So we drink till we drink, now she calling me papi No me importa lo que vaya a pasar Mami Mami Excuse me, senorita I wanna explain, oh no, I'm sweet Dime porque brother, son bonita This sweet and anamala He's just playing through my speaker So tonight I'll be the student, baby You can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Tú me haces sentir en Chile, baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un trance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el guitarro, te tengo Mira, aprovechemos el momento Báilame Como solo tú lo sabías, el bebé Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Tú chillen, yo chillen Vamos a pasarla bien Tú chillen, yo chillen Báilame Báilame Comani Maestro Mami La Báilame La Báilame La Báilame Charo Torres Jambiaca Báilame Báilame We run The industry Tom DJ ¡Gracias!